Yo suelo ir juntando imágenes, fotos tomadas por mí, fotos bajadas de internet, fotos de recortes que escaneo, fotos prestadas por amigos, de parientes, de ancestros y de lugares donde vivieron sus ancestros. Y con todo eso lo voy metiendo en la computadora como mi archivo personal y voy armando un relato que es una especie de collage entre elementos diversos que salen de esa fuente. Y bueno, voy probando, voy probando personajes, espacios en la tela y lo que me sugiere esa escena, voy buscando en mi archivo esos fondos. Bueno, depende el cuadro, a veces arranco con los personajes, a veces arranco con un paisaje, con un elemento, con un color desfondeado. No tengo una fórmula o una manera, sino que voy buscando permanentemente. Entonces en este caso, esta es una fábrica de Brooklyn que saqué frente al río. Y bueno, saqué toda la zona fabril porque me atrae mucho pintar esos arrabales fabriles. Y entonces, y me gusta pintar generalmente obreros, entonces, que tiene que ver con mi familia, digamos, mi familia de trabajadores, obreros. Y bueno, entonces estoy representando, a los personajes ya los elegí, no sé cuánto van a ser, si van a ser más. Pero sí, ahora estoy, digamos, plantando la imagen de lo que va a ser una zona fabril, que es una foto, en este caso, una foto tomada por mí. Y me es muy cómodo trabajar con monitor, porque bueno, antes trabajaba con recortes pegados en la tela, en la pared, con una lupa para ver los detalles. Entonces, esto me agiliza bastante a mí el proceso de acercamiento con el zoom de la computadora o, bueno, de no tener que sujetar todo el tiempo los bocetos o las imágenes que sirven para arrancar la pintura. Y luego voy corrigiendo sobre la tela, no hago bocetos, no hago pruebas previas, digamos, todo se va sumando en la tela. Porque también me gusta que sea imperfecta la pintura, es decir, que el acabado no sea liso y brillante, sino que se note los errores, la marcha atrás, los replanteos, las cosas que se borraron. Y toda esa superficie que se va manchando y llenando de cicatrices, producto de las horas de trabajo. Y me gusta que se vea esa especie de epidermis que le va quedando a la tela, ¿no? De tanto tocarla con el pincel, con la mano, con las espátulas. Y sobre esa estructura voy perfeccionando lo más que puedo la imagen según mi criterio de ese momento. Siempre, bueno, lo visual me llamó... Me sensibilizó, pero no particularmente la pintura, digamos, sino que además de la pintura, el cine, muy importante, los fotógrafos, la fotografía. Así que, de algún modo, mis estímulos y mis referentes y mis fuentes de inspiración, se puede llamar, o lo que empuja a generar, en mi caso, pintura, puede ser un piano, puede ser fragmento de una película, puede ser un poema, claramente, o la prosa de un escritor en particular, un clima que me acompaña. No sé bien cómo se produce esa transformación, pero hay estímulos claros desde otras artes, y no solamente desde la pintura. Hay estéticas que me son afines, o a las que soy más sensible, y creo que no tienen que ver con una de las ramas del arte, sino que se emparentan. Y cuando encuentro esa estética, me gusta y me estimula, y me siento afín, y bueno, puede estar en cualquiera de estas ramas del arte. Me pasa con algunos cantantes que, teóricamente, no tienen una gran voz. Por ejemplo, Tom Waits, que tiene una voz profunda, cavernosa, y baja, y ronca. Y sin embargo, en esa, entre comillas, imperfección, hay una belleza inmanente que no tiene que ver con que afine bien o que cante lindo, digamos, entre comillas también. Sino, justamente, con trabajar con ese registro limitado, o con su único y singular color de voz, en este caso, y poder transmitir algo muy sensible. Lo siento más vivo, a veces, que cuando escucho un disco de estudio que suena perfecto, y que está hiper bien afinado y mezclado. Porque siento que ahí hay vida, ¿no? Que ahí está la vida. Y bueno, esas imperfecciones para mí son importantes. Me gusta el error, me gusta la cicatriz, el fracaso que hace aprender. No busco la perfección en mis cuadros, sino hago lo mejor que puedo en ese momento, con esa visión, con la visión de ese momento, y con las limitaciones de ese momento. Y acepto los errores, o las limitaciones que puedo tener, y trato así de ponerle todo lo más que puedo de mí en ese momento. Acepto los errores, acepto las correcciones en la pintura. En mis cuadros a veces hay dos cuadros abajo, a veces tres, porque cambio de dirección, elimino elementos, elimino figuras. Le cambian un 90% el cuadro, pero si es para donde siento que tiene que ir, está bien, acepto el tapar, aunque a veces tape semanas o meses de trabajo. Así que un poco la estética que me interesa tiene que ver más que con lo bonito, con lo humano, con el barro, con lo sucio. Y de todo eso, ir limpiando, como alguien que limpia un objeto viejo y trata de tenerlo prolijito, aunque está viejo y cascado, digamos. Me gusta más esa idea que hacer un objeto que brille mucho y que sea perfectito, ¿no? Me gusta más la idea de pegar los pedazos de algo que se rompió, que nos gusta, que comprarlo nuevo. Me gusta más la idea de pegar los pedazos de algo que se rompió, que me gusta, 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 que me gusta.